No me acuerdo, tengo mis motivos En el fuego del amor Mucho de Dios Y si te cumple tu pasión Y prefiero hablarte claro Yo no lo vi, yo no lo vi, yo no lo vi Lo más grande que tenía Y tú lo quieres, te voy a poner Yo no lo vi, yo no lo vi 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 Yo no lo vi, yo no lo vi, yo no lo vi 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 Yo no lo vi, yo no lo vi, yo no lo vi ¡Gracias!